En el nombre de Jesús, ahora reciban sanidad, porque tú eres Dios, y en Dios crees Toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí En el nombre de Jesús, ahora reciban sanidad, porque Él cuida de mí En el nombre de Jesús, ahora reciban sanidad, porque Él cuida de mí En el nombre de Jesús, ahora reciban sanidad, porque Él cuida de mí Él es mi paz, Él es mi paz Estoy confiado Señor en mí En el nombre de Jesús, ahora reciban sanidad, porque Él cuida de mí Aunque debil soy Estoy confiado Estoy confiado Señor, Señor en mí Puedo descansar Puedo descansar La suma son Cristo bendera Señor Señor Llegaré a oscurecer Señor 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 en mí Señor Señor 일�